Llegando y tres horas, tres horas de estar aquí y ya está puteado con su familia entera. Porque me lo encuentro todo al revés. Mi hermana está hecha una loca, no para de llorar, a mi sobrino ni siquiera lo conozco, se me queda viendo rarísimo, mi papá francamente no lo quiero ver y mi mejor amigo se convirtió en un hooligan. No, la locura, yo le voy a decir cuál es la locura, la locura es que yo esté acá, esa es la locura. Antonio, es su papá, que no está bien, entiéndanlo. Pues le vale un demonio si está bien o mal. A mí no me importa lo que usted diga, yo tengo un vuelo hoy a la noche a las 7, hoy. Así que haga lo que tenga que hacer, deje de comer papaya y vaya, imprima mi pasaporte. Trate seguridad, por favor. Antonio, ¿verdad? Ay, yo sabía, ¿no te acuerdas de mí? No, no, a ver, decilo, decilo, con confianza. No, que no eras tan bonita, no eras tan bonita. Era una chiquita preciosa. Era una chiquita preciosa, sí, pero te peinaban raro. Mi mamá no está, me tiene que llevar a la escuela. Pero está bien, ¿qué le hicieron? Dispararon. Que no le dispararon, ¿cómo se le ocurre que le vamos a ver disparado? A ver el hueco. Inti, que no me calentes. A la cuenta de tres, doblas a la derecha. Vete en el hueco para que se enciendan las luces. Que si no compro no la comida, entonces, ¿quién le va a comprar? ¿Quién le va a hacer la cena, papi? ¿Quién le va a poner gasolina en caro? ¿Quién le va a dar de comer a la tortuga? ¿Qué te hiciste todo este tiempo? Todos embarrados en la misma mierda. Ese es tu problema. Estamos atados a aquellos de los que más queremos huir. ¿Quién le va a dar de comer a la tortuga?